¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Look at that, Julian! ¡Yeah, baby! ¡Eso! ¡Mira, olia, mira! ¡Look at daddy! ¡Look at daddy! ¡Hey, Julian! ¡Look! ¡Espera que! ¡Vamos a pasar a la abuela! ¡Vamos a pasar a la abuela! ¡Ahí va la abuela! ¡Ahí va la abuela! ¡Abuela! ¿Nos pasamos a la abuela, Julian? ¡Vamos a pasar a la abuela! ¡No, Julian! ¡Julian! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar a la abuela! ¡Vamos a pasar a la abuela! ¡Vamos! Gracias.